Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de la desregulación emocional. ¿Alguna vez has sentido que no tienes el control de tus emociones? ¿O te arrepientes de muchas cosas que dices y haces? La desregulación emocional son esas respuestas extremas que dificultan la capacidad de funcionar de manera efectiva. Por ejemplo, no poder mantener la calma y hablarle mal a alguien que queremos. Hay algo que escuchamos con frecuencia y es que toda emoción es válida y cumple una función. Una cosa es experimentar cualquier emoción desagradable, intensa como la ira, y otra es dejarnos llevar por esa emoción. La característica principal de la desregulación emocional es sentirse sobrepasado por las emociones. Es reaccionar de manera desajustada en una situación cotidiana. Por ejemplo, cuando una persona vuelve de su trabajo estresada y carga sobre la familia su ansiedad de manera violenta. O cuando un adolescente recurre a las autolesiones por la insatisfacción con su cuerpo o por problemas en el colegio. En resumen, la desregulación emocional es una respuesta excesiva y abrumadora que atenta contra nuestro bienestar. Ahora que sabemos qué significa podemos ahondar en estrategias de regulación, la próxima semana.